y esto no lo hemos visto así que vamos a comenzar cierto AMD tiene una, desarrolló una patente cierto para para poder hacer cómputo con Big Little Big Little cierto sabemos que aparentemente va a ser el futuro va a estar lleno de Big Little es básicamente combinar procesadores de alto rendimiento con procesadores de bajo rendimiento lo hemos tenido toda la vida en los teléfonos móviles cierto todos los octa cores de teléfonos móviles son cuatro de bajo rendimiento y cuatro de alto rendimiento diferentes combinaciones han logrado diferentes resultados cierto y esto va a llegar a los procesadores de escritorio cierto va a llegar con Alder Lake probablemente este año es por eso que estamos hablando de una renovación del sistema operativo Windows habla de Windows 11 para poder adaptarse a este Big Little cierto pero recordamos que Windows es el que asigna la tarea a cada núcleo si Windows no sabe que hay un núcleo de alto rendimiento y uno de bajo puede liarla bastante o sea estar corriendo un juego y decirle tú hazme esta tarea en un núcleo de bajo rendimiento te caen los FPS brutalmente entonces como eso no puede pasar entonces va a hay que reformular todo para Big Little cierto que todas las tareas secundarias de Windows las haga en núcleos de bajo consumo y todas las tareas que tú estés requeririendo alta demanda se las haga en núcleos de alto rendimiento saludos a Tomás Corvala bueno FSR tiene semanas entonces es difícil que lo hayan introducido en en el primer E3 cierto hay que preparar los E3 y el anuncio FSR lleva poquísimo tiempo obviamente ellos sabían pero no lo pudieron preparar digamos vamos a ver seguramente de aquí a fin de año van a empezar a anunciar los primeros juegos que enganchan FSR en consola vamos a ver probablemente eso genera un impulso hacia que todos los juegos los juegos den 120 FPS posiblemente entonces bueno Alderlake va a ser Big Little y Zen 5, 4.5 va a ser Big Little también así que interesante pero falta falta para verlo nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!